hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más de check-and y verificando equipos y herramientas de calidad el día de hoy les voy a presentar la apertura de lo que es un soporte para la pistola de calor multiusos con base y cuatro accesorios es de la marca obi y su código de producto es el 27 3 11 7 vamos a abrir este artículo hay que tener cuidado a la hora de abrirlo que no nos vayamos a lastimar lo compré directamente por Mercado Libre acá en mi país en méxico y fue directamente con la empresa obi directamente con los fabricantes y estos tienen la característica de poner aquí está su emblema viene protegido por este cartoncito vamos a quitárselo tiene la nota de compra vamos a ver mencionado vamos a ver viene en una caja una presentación típica de la marca obi trae su código multiuso soporte viene con su poste un perno de fijación soporte para una pistola grande una pequeña un soporte trae una prensa para fijar las tarjetas trae un desarmador una pinza una pieza de sujeción magnética y la base de acero dice que es de acero inoxidable ahorita lo vamos a checar trae aquí unas figuras de cómo se ve ya montado hay dos tipos de poderlo montar cuando tenemos la estación de calor tenemos una pistola que es bueno no es una pistola es un lápiz y este es el modelo de la pistola son compatibles por eso trae dos soportes de diferentes tamaños dice que es un juego de cuatro piezas tienen aquí una galería de fotos de cómo sujetar componentes por medio de las abrazaderas este soporte de pistola de calor este está hecho de estructura de metal ideal para los diferentes tipos de presentaciones que tenemos para la pistola de calor compatible con cualquier marca es muy fácil de armar dicen las indicaciones tiene un perno de posicionamiento que se ajusta a la altura adecuada es fácil de operar es práctico portátil y sin precauciones trae unos tornillos vamos a checar ahorita lo que trae en la parte interior vamos a abrirlo sus tornillos para ajustar es de metal es de metal no es plástico es metal igual es de metal el soporte pequeño un desarmador de cruz tipo joyero el tubo donde se van a sujetar los soportes lo que se va a hacer es que se va a costar capturar los soportes Este tubo si lo veo un poquito delgado, es hueco, me hubiera gustado que fuera más resistente, pero bueno, viene la prensa. Tornillería. Estoy notando aquí que tiene letras asiáticas. Hay para los amigos en internet que nos puedan decir qué significa. Imagino que es ensamblado y hecho en China, Japón, Taiwán. Habría que checar más información acerca del producto. Una base de metal, esta si está pesadita. Qué raro, es nuevo, pero viene como que sucia. Como que fue manipulada. Igual aquí tiene unas marcas. Qué raro. Como si fueran de manos, tendré que tener cuidados ahorita. Y pues prácticamente es todo lo que trae el contenido de este empaque. La base de metal, los soportes, el tubo, los accesorios, tornillería. Nos menciona la hoja de datos que es de material 100% resistente y de buena calidad. Ideal para trabajos pesados, me imagino que sí, porque es de metal. No creo que tenga problemas por eso. Y tiene una forma y diseño innovador. La verdad, pues la verdad, así a ciencia cierta, la verdad, me va a ayudar mucho. Yo trabajo con tarjetas electrónicas y a veces tengo que estar agarrando la pistola de calor para dirigir la pieza a desoldar. Y esto me va a ayudar bastante para poder desoldar componentes electrónicos y tener las manos siempre ocupadas con lo que es el cautín y poder retirar el componente. Así que yo creo que es innovador para mí. No lo había visto anteriormente cuando yo estudiaba en el tecnológico, pues no teníamos este tipo de herramientas, la verdad. Y pues las herramientas que tratamos de presentar en este canal tienen el objetivo de eso. De saber que ya hay cosas que nos ayudan y nos facilitan hacer el trabajo más sencillo, más fácil, divertido en algunos casos. Pero siempre hay que tener las medidas de seguridad en todo momento. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta breve explicación de lo que tiene el contenido de este soporte de pistola de calor multiusos con base de metal y cuatro accesorios de la marca OVI con el código 273-117. Estamos con más presentaciones y más videos. Hasta la próxima.